Saludos amigos y amigas, amantes del béisbol, estamos con Everto Andrade, gran jugador venezolano, actualmente coach de los Piratas de Pittsburgh, quien tuvo una carrera exitosísima con las Águilas del Zulia. ¿Cómo estás Everto? Muy bien, gracias. Excelente. A ver, ¿cómo es la vida de Everto Andrade hoy en día? Bueno, a Dios agradecido siempre por estar donde estoy, por tener lo que tengo, una bella familia, tenemos trabajo, estamos ayudando gente y lo más importante es dejar como un legado a los muchachos jóvenes, no solamente en el béisbol, sino en la vida. ¿Cómo fue esa transición de jugador de béisbol ahora a estar en el coach? Todo jugador tiene su momento en el cual sabe diferenciar cuándo poder ser coach. Yo me retiré joven por mi opción, por mi proyección. Bueno, es una decisión bien pensada, orgulloso estoy de haberla hecho y lo más importante es haber hecho la separación, es decir, ya no voy a jugar más y no voy a hacer. ¿Qué significa el béisbol para ti? Bueno, la vida en el sentido de, desde pequeño, desde muy niño, desde la primera vez que yo tiro una pelota en un terreno, yo dije, esto para mí es como una, algo muy interno que uno lleva, un cariño, una llama que uno tiene por este deporte que, pues si no entran las palabras no pueden describirlo, pero es algo muy importante en mi vida. ¿Cuánto ha cambiado el béisbol desde que lo empezaste a jugar a hoy en día? ¿Tú crees que ha cambiado? El juego es el mismo. Cuando quiero decirte que el juego es el mismo, es solo un estado, todo va a ser igual. Lo que ha cambiado es la estructura de cómo se está manejando el juego. Evidentemente todo evoluciona, el béisbol del 50, el 90, el 70 y así sucesivamente. Pero sí ha cambiado y es parte de la evolución de todo en la vida. Tu posición fue siempre catcher y la dominaste tanto que hoy en día tú enseñas a los catchers. ¿Por qué decidiste ser catcher? Fue casualidad. A ver. Yo empecé jugando tercera, jugaba a un fiel pequeño y hubo un día que quechaba no fue y nadie quería hacerlo y yo dije, yo soy. Y cuando me la puse fue igual como cuando tiré la pelota, ¿no? El béisbol, cuando me tocó ser catcher, yo dije, aquí es donde voy a jugar más porque es otra cosa. Es otra forma de ver al juego. Bueno, de hecho, es el único jugador que está en contra de todo su compañero. Y está fuera. Y él ve lo que ve el batedor. Sí, todo. Correcto. Todo. Sí. Y en ese sentido, esa especialidad que tiene el catcher, ¿cuánto crees que influye un receptor en el pichero? Bastante. Eso es un trabajo en conjunto. En orden para que un lanzador tenga confianza en ti, es algo que tú tienes que ganar. No solamente en el aspecto detrás del home, es que el lanzador sepa que tú lo conoces, sepa qué lanzamientos tienes, sepa llevarte, saber que cuando te piden un lanzamiento en el piso lo vas a parar. Saber que cuando te piden un lanzamiento específico, aunque a veces tengas cierta duda, él confía en ti y lo ejecute. Saber llevar a todos. Que el mismo lanzador sepa que está apoyado no solamente del receptor, sino de la gente que tiene atrás. Pero todo comienza porque todo el equipo atiende al receptor. El receptor tiene que ser como que la energía, lo que más vibra en relación al juego. Porque si el receptor tira la pelota, el pitcher suave, todo el mundo se pone suave. Si la tira con un tiempo específico, todo el mundo está más alerta en cada picheo. Pero es necesario explicar de que el receptor influye mucho en un lanzador en base a la confianza y a su capacidad. ¿Cuán cierto es que también el queche tiene la capacidad de ver si determinado lanzamiento está caliente? ¿Eso lo pide más o lo pide menos? ¿Eso es cierto? Porque lo puede ver, ¿no? Eso depende de cómo esté el lanzador ese día. Supongo que este es un lanzador que tira tres lanzamientos, recta, curva y cambio, por ejemplo. Pero la curva no se ve ni que no está trabajando. Como receptor tengo que buscar la forma de sacar agua o los otros bateadores por dos picheos, pero a la misma vez, en el medio del juego, buscar que ese picheo en curva que no lo tiene, lo consiga. Y eso es instinto, eso es dedicación, eso es trabajo, eso es estudio de entender todo, leerle los pies y las manos a los bateadores para saber qué lanzamiento específico hacer. ¿Te tocó en tu carrera algún picheo que decía, yo quiero que tú seas mi queso? Sí, tuve, son un momento que uno agradece, pero en línea general, pues uno está para todo. Ponerte tú una mano, porque este me dijo, porque uno estaba listo para que piche y para que no piche. ¿Qué consejo les das a los jóvenes que en este momento tienen un sueño de ser queche? ¿Qué habilidades deben desarrollar? Primero que nada, saber qué es la posición, entender la posición. No es decir, yo quiero ser queche porque tienen todo eso puesto. Ese receptor requiere de mucha preparación, no solamente física, sino mental. Requiere mucha dedicación con respecto a su equipo, con respecto a estudiar al otro equipo. Claro, cuando tú estás niño, tú simplemente le enseñas el fundamento y lo vas dejando a que él poco a poco vaya entendiendo el proceso de donde va a venir después. Tú vas a ver una diferencia ya a 12 o 13 años y tú vas a poder decir que este muchachito tiene más posibilidades de ser jugador profesional. Todo es una etapa, todo es un proceso, pero lo importante es no tener miedo a la pelota, como digo yo. Saber que queche es estar listo a jugar con dolor, a jugar con lesiones, a jugar con muchas limitaciones. ¿Tú crees que el queche es de los jugadores que más se lesiona? ¿Podrías decirse así? Es una posición que tiene mucho desgaste y es la que menos dura, comparado con las demás posiciones. Por estar siempre arrodillado, por estar con todo el equipo de ese puesto día a día, ¿no? Y eso desgasta, cordillas, tobillos, y eso depende de los golpes que tú recibas del juego, que son Fautip, que hay en home, etc. ¿Cuál es tu interpretación de esta generación de peloteros venezolanos? ¿Cómo ves esta nueva cámara? Bueno, todas las generaciones son... Yo las pongo como por décadas, ¿no? Y pongo el ejemplo ahora de lo que es un Ronald Acuña, ¿no? El Ronald Acuña, uno lo está viendo tan destacado, tan... Que mucha gente tiene tantas expectativas en él. Es como que si tú ves cuando salió Miguel, por ejemplo. Cuando salió Vizquier, que todo el mundo decía, ¿cómo corren los rollings, cómo juegas, cómo...? Y así van poco a poco. Pero yo considero que la generación que está en estos momentos parte de la ventaja que tiene es tanta ayuda. Ahora hay psicólogos, hay dietas, hay preparadores físicos. Hay mucha facilidad que los ayudan a ellos a ser mejores todavía porque nosotros no tenemos eso. ¿Y cómo ves la liga profesional de Vuelvo Venezolano, que pronto comenzará? Bueno, yo tengo cierto tiempo que no voy allá. Siempre he pensado que jugar pelota de invierno ayuda tanto al pelotero venezolano como al pelotero extranjero. Ahora lo único que queda es mantener el nivel a la liga, ¿no? Para que siga siendo su objetivo en la liga. No solamente no dar el trabajo y que ciertos muchachos jueguen. Esa liga tiene un objetivo, ganar. Pero cuando te dice ganar, los muchachos tienen que prepararse para eso. Y esa liga los ayuda. ¿Sigues teniendo un vínculo o tendrás un vínculo con las Águilas de Zulia? Bueno, nosotros, yo me formé en Águilas y con todo lo que no hablemos, pero sigo siendo en el lucho. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué mensaje le das al pueblo venezolano? Bueno, desde aquí van a ser palabras más de aliento que cualquier otra cosa. Pero el que está allá, yo sé que están en modo de supervivencia. Simplemente es duro decirlo nada más así. Tener fuerza, tener esa misma resistencia. Pero todo, desde donde estemos, en cualquier parte del mundo. Cada venezolano que no esté cerca, pues está siguiéndolo. Que está muy pendiente, solamente orando de que las cosas cambien. Muchísimas gracias, Everton.